Ya sé que no os lleváis muy bien, pero hazlo por mí. Ya verás, en un año no podrás caminar ni 100 metros. Pero decidió que rendirse no era una opción. La semana que viene le quiero en su casa, ¿eh? Y la semana que viene yo quiero que estés allí. Basada en una increíble historia real. Que voy a hacer una triadlón, una Iron Man. Pero tú te estás oyendo, te has vuelto loco. Por aquí eres un mito, ¿eh? Todos hablan de tu prueba. Dani Rovira, Carra Elejalde y Alexandra Jiménez. Me estás empezando a caer bien. Eso no lo digas ni en broma. 100 metros, 4 de noviembre en Cines.